¡Hola! En este vídeo vamos a aprender a calcular el área de una pirámide. El área de un cuerpo geométrico se obtiene sumando las áreas de todas las superficies que lo forman. En una pirámide como esta, ¿cuál será el área? Pues el área será la suma del área de la base más el área de esta cara, el área de esta cara, el área de esta cara y el área de esta otra cara. O lo que es lo mismo, el área de este cuadrado, que es la base, el área de este triángulo, que es una de sus caras laterales, de este otro triángulo, que es otra de sus caras laterales, de este otro triángulo de aquí, que es otra de sus caras laterales, y de este otro triángulo de aquí, que es la cuarta de sus caras laterales. Por tanto, el área de una pirámide es igual al área de su base más el área de sus caras laterales. Vamos a comenzar calculando el área de la base. Si nos fijamos en esta pirámide, la base es un cuadrado. Podría ser también un pentágono, podría ser un hexágono, podría ser un octógono, pero es un cuadrado. Entonces, tenemos que hallar el área del cuadrado. Si recordáis, la fórmula para calcular el área de un cuadrado era base por altura. Entonces, el área de la base de esta pirámide va a ser igual a la base por la altura. Recordad, usamos la h para indicar altura y no la a porque nos estamos refiriendo a la palabra altura en inglés, que se escribe con h. Vamos a medir. Son 7 centímetros de base por 7 centímetros de altura, es decir, 49 centímetros cuadrados. Recordad, cuando estamos hablando, cuando estamos calculando áreas, el resultado va a ser elevado al cuadrado. Centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Entonces, nuestro resultado de la base por la altura son 49 centímetros cuadrados, es el área de este cuadrado, de la base de esta pirámide. Vamos a escribirlo aquí, igual a 49 centímetros cuadrados. Y ahora vamos a calcular el área de las caras laterales. Si os fijáis en la pirámide, las caras laterales son triángulos. Y además, todos estos triángulos, todas estas caras laterales, van a ser iguales. ¿Por qué? Porque en la base lo que hay es un polígono regular. Un cuadrado tiene los cuatro lados iguales, por tanto, esas caras laterales también van a ser todas iguales. ¿Qué quiere esto decir? Que con calcular el área de un solo triángulo y multiplicarlo por el número total de triángulos que forman esas caras, es decir, 4, ya vamos a tener el área de todas las caras de esta pirámide. ¿Recordáis cuál era la fórmula para calcular el área de un triángulo? Base por altura entre 2. Entonces, el área de las caras laterales va a ser igual a la base por la altura entre 2. Y, ojo, hemos dicho que hay cuatro caras laterales. Las cuatro son iguales. Entonces, el área de una cara lateral, vamos a multiplicar, por 4. Y ya tendríamos el área de todas esas caras laterales. Vamos a calcularlo. Base por altura. La base del triángulo se corresponde con uno de los lados de ese cuadrado con el que hemos trabajado antes para calcular el área de la base. Entonces, la base son 7 y la altura de este triángulo son 10. Entre 2, todo esto luego lo vamos a multiplicar por 4, que no se nos olvide. 7 por 10 son 70. 70 entre 2 son 35. 35. Recordad que hay que multiplicarlo por 4 y el resultado final va a ser 100. 40 centímetros cuadrados. ¿Veis lo que hemos hecho? Hemos cogido uno de los triángulos. Todos los triángulos que forman las caras laterales son iguales. Entonces, hemos calculado el área de uno de los triángulos, base por altura entre 2, base 7 centímetros, altura 10 centímetros, entre 2, 35. Y lo hemos multiplicado por 4, porque hay 4 caras laterales. 4 por 35 es igual a 140 centímetros cuadrados. Recordad, cuando estamos hablando de áreas, el resultado tiene que estar elevado al cuadrado. Al igual que lo hemos elevado al cuadrado cuando hablábamos del área de la base de esta pirámide. Entonces, el área de las caras laterales es igual a 140 centímetros cuadrados. Esto de aquí lo vamos a borrar. Y vamos al último paso. Fijaos, si ya tenemos el área de la base, ya tenemos el área de las caras laterales. ¿Qué nos falta? Pues nos falta saber el área total de esta pirámide. El área total de la pirámide es igual al área de la base, área de la base, 49 centímetros cuadrados, más el área de las caras laterales, área de las caras laterales, 140 centímetros cuadrados. Entonces, el área de la pirámide va a ser igual al área de la base, que hemos dicho que eran 49 centímetros cuadrados, más el área de las caras laterales, que son 140 centímetros cuadrados. Y el resultado son 189 centímetros cuadrados. Como veis, lo que hemos hecho ha sido ir paso a paso. Para calcular ese área de ese cuerpo geométrico que nos parecía complejo en un primer momento, lo que hemos hecho ha sido calcular áreas que para nosotros son más sencillas. El área de un triángulo, el área de un cuadrado, y después sumar todas esas áreas. En este caso, la pirámide era una pirámide cuadrangular, es decir, la base era un cuadrado. ¿Sabemos calcular el área del cuadrado? Sí. Las caras laterales son triángulos. ¿Sabemos calcular el área de un triángulo? Sí, pues lo único que debemos hacer es sumar ese área de ese cuadrado, que es la base, al área de las caras laterales, que son cuatro triángulos. Y el resultado es el área total de esta pirámide. ¿Y qué pasaría si en vez de calcular el área de una pirámide cuadrangular como esta, tuviésemos que calcular el área de una pirámide pentagonal como esta de aquí? Pues lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en la base. ¿Qué hay en la base? Un pentágono. Un pentágono tiene cinco lados, ¿verdad? Pues entonces, ¿sabemos calcular el área de un pentágono? Sí, calculamos el área de ese pentágono. Vemos que cada una de las caras laterales son triángulos. Calculamos el área de uno de los triángulos y en vez de multiplicar ese área de uno de los triángulos por cuatro, como hacíamos aquí porque había cuatro triángulos, cuatro caras laterales, si recordáis lo multiplicamos por cuatro, lo que debemos hacer ahora es multiplicarlo ¿por cuánto? Por cinco, porque hay cinco caras laterales y las cinco caras laterales son iguales. ¿Y si en lugar de una pirámide pentagonal tuviésemos una pirámide hexagonal? ¿Qué haríamos? Nos fijaríamos en su base. Lo primero veríamos que lo que hay no es un cuadrado, no es un pentágono, es un hexágono, es una figura plana de seis lados. Entonces, ¿tendríamos que calcular el área de un hexágono? ¿Sabemos cómo hacerlo? Sí. Tendríamos que calcular el área de una de sus caras laterales, que también sería un triángulo. Y ese resultado lo multiplicaríamos ¿por cuánto? ¿Lo multiplicaríamos por cuatro, como en la pirámide cuadrangular? No, una pirámide hexagonal no va a tener cuatro lados. ¿Lo multiplicaríamos por cinco, como en una pirámide pentagonal? No, lo tendríamos que multiplicar por seis, porque en una pirámide hexagonal hay seis caras laterales. Como veis, da igual que estemos ante una pirámide cuadrangular, pentagonal o hexagonal. El proceso es siempre el mismo. Calculamos el área de la base, el área de una de sus caras laterales y multiplicamos ese área de una de sus caras laterales por tantas caras laterales como tenga esa pirámide. Sumamos el área de la base con el área de las caras laterales y ya tenemos el área de esa pirámide.